... Nos encontramos en la tenencia de Alcardía de San Pedro Alcántara. Estamos con don Miguel Trollano, que vamos a entrevistarlo para que no haga una declaración... ...de lo acontecido durante la noche, esta pasada noche, que tuvo lugar pues estas aguas... ...que bueno, se me decía el señor Trollano, ha sido una gota fría, pero mejor no lo cuenta de primera mano... ...ha estado por toda la zona de San Pedro, pues atendiendo a lo ocurrido, han estado achicando agua... ...los bomberos, tenemos imágenes y saludamos al señor Trollano, ¿cómo está usted señor Trollano? Me imagino estresado con lo ocurrido, ¿no? Sí, estresado y preocupado porque realmente, como tú bien has dicho, se ha producido un temporal de lluvias... ...que normalmente en estas condiciones técnicas se llama gota fría, sin embargo no teníamos activada ninguna alerta... ...ni la alerta amarilla, ni la alerta naranja, se activó precisamente la alerta naranja... ...sobre las dos y cuarto cuando ya nos cogió de sopetón este temporal de lluvias o gota fría, ¿no? Ha causado bastante desperfectos, sobre todo en algunas zonas de San Pedro... ...unas como consecuencia de la lluvia y otras también como consecuencia de las obras del soterramiento... ...en la zona de Plaza Vista Alegre hay un garaje que está bastante habitado... ...por los particulares, por los dueños y eso ha sido como consecuencia de una desviación de las aguas... ...como por obstrucción de una de las arquetas que conducen a o que llevaban a las pluviales, ¿no? ...al sanamiento de pluviales. Ahí ha habido una obstrucción por parte de una New Jersey que en el momento que llegaron los bomberos... ...por las dos y cuarto y la desatascaron, la quitaron, se alivió el problema... ...pero como fue tan rápida la tormenta, ya decimos que empezó más o menos a las dos menos veinte, dos menos veinticinco... ...y terminó a las dos y cuarto, dos y veinte, escasamente media hora, tres cuartos de hora... ...dio lugar a que se inundase no solamente ese garaje donde hay cerca de 70 u 80 vehículos afectados de los propietarios... ...sino también de algunos locales afectados por parte de los comerciantes que hay allí... ...como puede ser el estanco de María Rosa, el banco Sabadell también y una tienda de pintura allí de los hermanos... ...no me acuerdo ahora mismo. El que está al lado del estanco. El que está al lado del estanco, ¿no? Esos son los tres negocios más afectados que hay, yo he estado con ellos... ...sinceramente tengo que reconocer que los vecinos han estado a la altura de los ciudadanos de San Pedro... ...todos han sabido comprender las circunstancias, estas son, algunas veces pasan pequeñas catástrofes... ...esto gracias a Dios, al no haber ninguna desgracia personal, pues no la podemos considerar como tal... ...pero desde luego tengo que reconocer que se han comportado conmigo, me han dado apoyo... ...y yo lo único que le he dicho es que a través del consorcio, nosotros el ayuntamiento, a través del seguro del consorcio... ...vamos a, le he pedido que todos los defectos, diríamos que tengan en los coches, lo hagan tramitar... ...he dicho que lo tramitaran a través de la tenencia de alcaldía... ...dará a todos los vecinos que estén afectados la documentación necesaria... ...para que puedan reclamar aquellos defectos que hayan sufrido sus vehículos y sus enseres o bien sus locales también, ¿no? ...es un tema, independientemente de que también ellos tengan que reclamar a su seguro privado, ¿no? ...es un tema que ya creo que es el consorcio, el seguro del consorcio municipal el que debe de hacerse cargo de ello... ...y también nosotros, como no, tendremos que indagar en las consecuencias de ese gran... ...de esos grandes desperfectos que se han producido como consecuencia de las obras del soterramiento... ...tengo que reconocer que si no hubiese sido por una negligencia, quizás, no lo digo, digo presunta negligencia... ...de las obras del soterramiento, el agua no hubiese revocado en lo que es ahora mismo, lo que está formando una pantalla... ...al final de la Avenida de la Constitución y no hubiese producido esa inundación de ese garaje... ...que son los más afectados junto con los locales de Avenida de la Constitución. ...aún no ha habido tiempo de hacer una valoración de los daños económicos, imagino que esto vendrá a un perito... ...y valorará, ¿no?, que ha sido la causa de tan gran desastre. Sencillamente todavía no han podido valorar las consecuencias económicas... ...porque de ese garaje todavía se está sacando agua por parte de los bomberos... ...o sea, no han podido sacar los vecinos los vehículos del garaje... ...porque más o menos se ha cubierto el garaje aproximadamente en un metro cincuenta, un metro sesenta de altura de agua... ...por lo tanto los vehículos no lo han podido sacar... ...cuando se evacúe toda el agua que hay en ese garaje, pues tendrán que valorar las consecuencias económicas... ...diríamos los desperfectos que tenga cada vehículo... ...y será a través del consorcio y de sus seguros privados también... ...ya luego el ayuntamiento, pues, indagará si las responsabilidades son pura y mente... ...solamente como consecuencia de la gota fría... ...o también tiene que ver alguna negligencia en este caso por parte de las obras del soterramiento. También quiero decirte que en otras zonas, ya no afectadas por el soterramiento, por supuesto... ...ha también estado bastante afectada, como es la calle Alegría... ...diríamos un fondo que hay junto al Palacio de Deportes de Fuente Nueva, la calle Castilla... ...pues ha recogido todas las aguas y el muro que separaba la calle Alegría de lo que es la calzada... ...se ha venido abajo en unos diez, quince metros, ya está rehabilitado... ...y allí ha habido menos desperfectos, creo que hay un vehículo o dos vehículos afectados... ...que también desde aquí tengo que decir que lo que tienen que hacer los vecinos... ...y reclamar para que sea el consorcio municipal, el que el seguro del consorcio municipal... ...el que se haga cargo de ello, a través también de ponerse en contacto con los seguros privados de cada uno de los vecinos. Aparte el ayuntamiento va a tener una zona o una oficina aquí en la tenencia de alcaldía... ...para dar información a los afectados. Realmente la información la he estado dando yo esta mañana en los diversos puntos donde se han producido los defectos... ...pero desde aquí tengo que indicarle a todos los vecinos... ...la tenencia de alcaldía la encargada de recoger todas las reclamaciones... ...pues allí es donde tienen que presentar las reclamaciones... ...aunque yo haya dicho in situ a los vecinos que es en la tenencia de alcaldía... ...mañana pondremos aquí un cartel y estarán los trabajadores de aquí del ayuntamiento pendientes. ¿A qué no será la zona catastrófica? No sé si será declarada como zona catastrófica o no... ...lo que está claro es que ha sido una gota fría sin tener en cuenta también... ...hay que tener en cuenta que no ha sido alertada con tiempo... ...o sea que en ningún momento ayer ni Marbella ni San Pedro... ...estaba bajo la alerta ni amarilla ni naranja... ...ya digo que se activó la naranja a las dos y cuarto cuando ya había pasado la tormenta. Pues esperemos que no vuelva esta tormenta que ya se haya alejado... ...y que los daños y las personas afectadas pues arreglen cuanto antes... ...pues ese problema y los negocios sobre todo ¿no? ...que me imagino que estarán también preocupados... ...pero bueno con esas palabras de aliento del teniente Arcarde... ...del ayuntamiento de San Pedro... ...y segundo también en la lista del Partido Popular... ...muchísimas gracias por sus palabras. Sí, simplemente que nos ha acogido a todos... ...nos ha sobrevenido esta pequeña catástrofe... ...ya yo digo que yo no hablo de catástrofe... ...hablo de un temporal de lluvia... ...que más aparece a una gota fría que otra cosa... ...lo único es pedirle disculpas a todos los ciudadanos... ...por estas circunstancias anómalas... ...que la naturaleza todos sabemos que nadie la controla... ...solamente la propia naturaleza es controlable... ...entonces yo desde aquí hemos alterado un poco... ...este penúltimo día de campaña... ...pero el día a día es el que manda... ...y en este caso lo que hemos tenido que estar es... ...junto con los vecinos... ...que son los realmente afectados... ...y los necesitados en este caso del apoyo... ...del teniente Arcarde y de la alcaldesa... ...tanto en San Pedro como en Marbella. Gracias. Gracias. Muy bien.